Me urge caminar por la calle, sin abrazar mi cartera y sin esconder mi celular. Me urge volver a correr en el parque y disfrutar sin miedo por cada auto que se acerque hacia mí. Me urge salir con mis hijos por la tarde, cualquier tarde que se me antoje, sin el temor de que algo malo vaya a pasar. Me urge ir en el auto con los cristales abajo y disfrutar de las noches, sin importar quién se acerque. Me urge reencontrarme con aquel México de ayer, aquel México, el México de mi infancia y mi adolescencia, que me permitía ser y sentirme libre en sus calles. Me urge, me urge México.